filosofía del derecho por frederich hegel 276 tercera parte la ética sección tercera el estado a derecho político interno 1 la constitución interna por sí 274 porque el espíritu existe sólo en cuanto tal como lo que se conoce a sí mismo y el estado como espíritu de un pueblo es igualmente la ley que penetra todas las relaciones de éste la moral y la conciencia de sus individuos la constitución de un determinado pueblo depende del modo y del grado de su conciencia de sí en ésta se halla la libertad subjetiva y la realidad de la constitución querer dar a priori una constitución a un pueblo también más o menos racional según su contenido esta consideración descuida justamente el momento por el cual ella no sería nada más que un ente de razón cada pueblo tiene la constitución que es adecuada a él y la que le corresponde a él y la realidad de su